Muchachos, bien, yo tengo, tengo, tengo un vana, un peángel ahí, una hembra, que no quiere saber de mí, muchachos, de que yo meto la mano en la pecera, está loca por, por, que quiere morderme. Manny, ¿tú crees que es mentira? Tú vas a ver, aunque ella es porque está por poner huevo, pero hay veces que aunque no te por poner huevo, ella está así como rabiosa conmigo, como guapa, para conmigo, zarosa, yo le doy comida. ¿Tú vas a ver? ¿No puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Márala ahi, ya siempre estas rabiosa Márala ahi Márala ahi, vamos a pelear 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 No, la fuimos a la trompa Acaba loca, fuimos el deno, no se le diga Márala ahi, nos la fuimos a la manoplazo ahi No deje que me muerda no Te voy a caer en la misma casa Tú vas a caer loco con dinero Dinero nebula No deje que me muerda 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 Hazlo tú el party mejor Yo le fui a dar con el Broly Ahi mismo esta Ay loco Esta maldita señal del diablo Mira ni porque te puso rojo si apio Toma Toma Tu vas a 100 de pin, no lo vas aca loco Tu vas a 100 de pin ahora mismo No lo vas aca Diablo indio Oye que fue lo que paso loco Yo le fui a dar una pecosal Y tu sabes Tú no lo vas a hacer Yo fui a joder lo con el Broly Loco Bien lo que es dichoso man En el 18 de vida lo deje Jejejeje Ay dios Ay que me vayan möglichst porque estoy bastante a veces ¡Gracias! Pues si, oye que fue lo que paso, yo le fui a dar con el Broly, y el tipo, cuando le fui a dar con el Broly, el tipo se echó para atrás, entonces como voy haciendo de pin, se me complicó darle loco con el Broly. ¡Solverlo! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Yo voy a ver si te mando el link de ese tipo. Tu pon una nota de voz tuya para que tu te oiga la voz tuya. Y oye la voz de ese tipo. Como si fuesen familiares. Yo ven, acabo de ir a este pueblo igualito que el gringo. Que el lingo. Los bejes son familiares y el vive para allá, para Florida. Unas maticas aquí. Que son... Se llaman... Se llaman... Un nombre raro ahí. Termina en cubana. Y esas maticas crecen... Hacia los lados. Con luz alta. Y ya crecen hacia los lados. Tu sabes... Como parecida a la mata que... Que se riegan en la pared de la casa. Allí en el red. No se si tu has visto casa así que tan... Esa mata hacen eso mismo. Como que se tejen una con otra. Se unen. Y crecen así. Pero si la... Yo es muy pobre. Ella crece en aquella pecera pequeña. Cuando eso se pone así bien repollado. Que son muchas así pequeñitas. Se ve bonito eso. Ya yo lo he visto en un video. Verde, verde se ve la... El... 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 Vamos a ver si no nos sacan los peos otra vez. No, pues... A mi me dien loco. Para que me encontrón todos los lados. Loco, trátale esta mano. Loco, quítale la ayuda de tiro. Para que tu veas. Al menos por esta mano. Trátalo. Y si tu ves... Que... Que... La mina... La mina se te queda quietecita. Cuando el enemigo está un poco retirado. Tu sabrás si... Si te funciona o no. A mi me está funcionando a la perfección. Ya tu sabes que eres tu mismo. Que tienes que... Móvela. Mira lo mazo que lleva. Mira lo mazo. Mira lo mazo. Mira lo mazo. Mira lo mazo. Mira la maza. A Capellan se sinvergüenza. Mándome videos donde es repartirme los engajos a ustedes. Si tu juegas mucho mejor que Capellan. Coño. Que cojones. No se a ver que hacen a esa mierda, estaba teniendo un video de... Para llenar la memoria de que... Yo lo único que grabo, lo único que yo grabo y grabé fue a Gangstar. Dicen que yo no le doy a Gangstar, que si Gangstar me sale, me lleva el diablo. A Gangstar fue que yo lo grabé. Y puse el título... Oye... Y yo cogí como setenta y pico de visitas. Yo creo que cogí como setenta y pico de visitas o fueron cincuenta por algo. La verdad es que yo no cogía nada de visitas. Estaba yo muerto de risa ese día con todas esas visitas que cogí yo. Vamos a botar el fuego, voy a coger... Vamos a quedar con un EMP. Si... Pues se tiran una Sentry Gun. Miren... Un Folgree aquí. Un Lombarrel aquí. Folgree... Y una KN. Una sortidora de armas. Mira... Se nos roban la GP esta. Oh... Matita madre... Lazaroso... El diablo... Estaba abajo en el primer piso. Aquí... Se desapareció. No... Arriba en el segundo piso, por ahí. No, eso no le quedan ni... Ah, pero tenemos... Enemigos. Tú lo que tienes que tratar de hacer es que... Si el enemigo está muy lejos... Lleva la mira suave, ¿no? Cuidado. A lo mejor puede que sea el grado. Que no voy a dejar de irnos a pie... No voy a dejar de irnos a pie. Je... Je... No voy a dejar de irnos a pie. De una biblioteca de ellas, que bebagina. ¡El toto! Je, je, je... ¡Je, je, je! ¡El Diablo! ¡Qué maldita boy! ¡Ahí está! Espérate, yo no te oigo El de la jeepeta freno por aquí El de la jeepeta freno por aquí Ponlo más para aquí, ponle el sensor Dame 338, loco 338, no tengo Muchos tanques, yo voy a cercar la jeepeta, él va a ir para allá Ahora yo he podido subir Ahí está Ahí el toto Quieren chocar, ¿no? Loco, ¿cómo así? Espérate Mira, dale, súbete el pasajero ahora, aquí Ponte aquí atrás donde yo estoy Súbete el pasajero Es ahí atrás que tenemos que poner El toto Diablo indio, ¿qué fue eso? Maldita sea, ¿qué fue eso? Maldita sea, ¿qué fue eso? No, el motor, ven Sí, sí, yo vi algo, yo vi algo Ven, 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 corre Te juro por Dios que yo vi algo, papá Loco, ¿y esa loquera? Jajaja Jajaja Ay, el 10 hablo loco Chum, 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 chum El trophy, loco, te mató Ay, que tú estabas sentado Arriba de él también Vamos a mirar para acá ahora Vamos a bajar de volada El toto Que no nos agarren por ahí campeando Manen Yo quiero que tú dispares Pa' que tú vas Lo beautiful Ahí viene gente Quítale, quítale, quítale De arriba de la montaña vino Dale pa' acá arriba Aja, acá está por ahí Esa es mamatayota No deja ni lootear Vamonos coño Viste gente, yo se quedo quieta la mira, ¿verdad? Un láser, manen Mira una ABR aquí Te lo dije, manen Deja que el trophy, man, caldo Si, pero me lo da ahí adelante, esperate Si, pero me lo da ahí adelante, esperate Ok, dami Deja tema ¿Cuánto? 5 Vamos a verlo Ok Vamos a cruzar de ahora Mira, pues el mismo sitio Ya yo conozco ese punto 3-3-2 Yo que voy a necesitar pila Pero no me la de ahora Si, si tú tienes Oye, como un láser se queda la mira Porque es que eres tú que tienes que moverla Como hacerla que gire Deja T drunk la forja Respecto quantitative Noto No lo que ha en el . ¿Para tu sancita la idea bien? ¿O como fue? La ventaja es que está primero, papá, que si él estaba arriba de ti la bala ya. Manin, esta mano tiene que ser mía. Manin, yo tengo, mira lo humo que yo tengo. Yo puedo también ahora mismo. Yo se dien cuenta que... Oh, ahora tuvieron el valor de salir a dispararme. Wow, que cojones. Mira donde están ellos ahora. Tú lo viste, no? No puedo quedarme ahí, bro. Yo tengo gente a la derecha aquí arriba. Hey, que cojones, tú viste loco? Y me lo voy a poner por el frente, que es lo que quiero darle. Estúpidos. 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 ¿Y ahora quién podrá defenderlo? Me van a matar de espaldas por esa mala de quito yo. Ay, hombre. Yo pensé que tenían cojones. Hay veces que amarita, loco. Porque yo estoy abajo. No. No, no. Me quedé allá. ¡Suscríbete! 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 los tiros son para ti tú estás loco, papi no hay, oye, no hay excusa tú estás loco, papá tú estás hablando con el rey del lomo, oye es mi madre no hay, oye